Se me ocurre un destierro, un concierto, una verbena, un te quiero y un te olvido y un soliloquio utópico a tu vera. Y se me ocurre un carromato cruciendo clase, cual gallo de pelea, un huracán, un suspiro, un arrabal, un cartoncito de vino y una vela. Y que se arrastren las mentiras y despierte la alegría que se anhela, que revienten las calles y comulguen las conciencias. Que, como dice mi abuela, con su risilla algo añeja, esta noche toca baile con los bodega, bodega.